Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, hoy vamos a jugar un juego de navegador que se llama Warampis, que bueno comenzó un nuevo mundo ayer, digamos que es estilo un poco o game más o menos, pero no es como que haya turnos cada mucho tiempo ni nada así, o tenemos que esperar mucho tiempo para hacer acciones. Básicamente es un juego por turnos que simula un poco la edad media y nos deja colocarnos en distintas partes del mapa y tal, interactuar con otros jugadores, la idea es que tiene que haber bastante gente jugando, entonces voy a poner un nombre a mi dinastía, vamos a ser los Traxas, en honor a Vertus que dice Traxas, pues yo voy a ser los Traxas, y vamos a poner 23 años que tenga mi personaje que no es la vida real y vamos a ser un hombre. Esto es como una simulación dinástica, como que llevas una nación o llevas un pequeño reino, tienes que ir expandiendo y tal, y es un juego por turnos, cada media hora del mundo real pasa un turno y se van moviendo las tropas y ese tipo de cosas. Podemos ser cristianos, podemos ser saracenos, que son como los sencillos, bárbaros que son un poco más complicados y judíos que ya son más complicados todavía. Voy a ser saraceno, por ejemplo, y podemos ser religiosos, que sería ser un poco menos beligerantes, pero bueno, y podemos empezar en el califato de Córdoba, en el reino vidrio, y si, puede decir que vamos al azar, es que la verdad que me da igual un poquito donde empezar, y vamos allá, a ver si me dejo, voy a decirle a Google que me recuerde, ya me puedo loguear, vale, pues vamos allá, me va a dejar así, perfecto, vale, tiene música el juego, lo cual, está muy guay. Bienvenido al mundo medieval de Guarampis, oh, noble caballero, soy Eustaquio su fiel escudero, y seré su guía en esta gran aventura, escuche con atención, o su cabeza acabará clavada una pica, tanto una gallina, no me lo esperaba. Bueno, básicamente tenemos que ponernos un escudo familiar, vale, pues esto es más o menos el mundo, hemos empezado cerca de Toledo, vale, como podéis ver, pues está el norte de África, Italia, está Grecia, bueno, como veis es bastante, bastante grande del mundo, y fijaros que nosotros en nuestro caso, pues tenemos, ahora donde estamos, me he perdido, pero bueno, estamos por aquí, por Toledo, y más o menos, ah, mira, aquí estamos nosotros, vale, más o menos lo que esté iluminado es nuestro territorio, vale, si no me equivoco, creo, se está jugando en el móvil, entonces igual esto me confunde un poco ahora, vale, creo que simplemente tenemos este territorio donde aparece una corona, que es como nuestra capital, tenemos estas tropas, y esto es más gente, vale, o sea, estos son otros jugadores, en Toledo parque hay un jugador, y bueno, hay jugadores por aquí, vale, o sea que eso es interesante, vamos a ir haciendo las misiones, tengo que irme al panel de control y cambiar el nombre de mi dinastía, ¿puedo cambiar el nombre de mi personaje? Se llama Saladin, me gusta, me llamo Traxas yo, es que he ido a ponerme Traxum, pero estaba pillado, así que, un poco troleito por ahí, a ver, ¿qué podemos ponernos? Vamos a ponernos estas, estos escudos, por ejemplo, ahí estamos, oh, parece que hay un terremoto. Buen trabajo, aquí tiene su recompensa, mi señor, vaya su capital, ustedes señor, un amo de estos feudos, vean toda la cantidad de órdenes que puede dar a sus siervos, aprenda a gestionar sus feudos, a cobrar impuestos, y a cómo mejorar las cosechas de los campesinos para que sigan produciendo, y no emigren de tus feudos. No sé cómo poner la pantalla, chicos, lo voy a dejar así, ¿vale? Vale, tengo que hacer una granja, ¿vale? Esto es interesante, esto es bastante, bastante interesante porque, como veis, hay bastantes opciones, ¿vale? Nos dice cuánta gente vive en nuestra población, de hecho estamos viviendo en el Califato de Córdoba, qué edificios tenemos, cuánto dinero tenemos, o comida, cuántos ingresos generamos, qué población hay, niños, hombres, mujeres, ancianos, está guapo, tío. Vale, vamos a hacer una granja, que es lo que nos han pedido, es construirla, se ha realizado la mejora de nivel agrícola 1, en el fondo, y nos ha costado 3.000 de oro. ¡Oh, terribles noticias, mi señor! Vuestro padre ha muerto. Vos sois su primogénito y legítimo heredero. Por esa razón habéis sido armado caballero, y se os ha hecho entrega de la herencia familiar, la cual consiste en unos cuantos feudos, de los cuales ahora vos sois señor y dueño. Además, desde ahora os cura lealtad un ejército de soldados, antaño leales a su padre, comandados por un oficial. Bueno, fijaros aquí que eso, estamos a 8 de febrero, del año 994. Es lo que va simulando un poco el juego, que estamos en la edad media, en el siglo X, finales. Y en 12 minutos pasa un turno, ¿vale? Entonces, lo ideal sería que para el siguiente, cuando vaya a pasar el turno, hayamos tomado alguna acción. En este caso, pues nos han dicho eso, que se han levantado en armas las tropas de nuestro hermano, y aquí lo que sería interesante pues es, como decimos, derrotarlos. Entonces tenemos que buscar nuestras propias tropas, que las tenemos por aquí. Entonces aquí, por ejemplo, pues tenemos soldados, ¿no? Creo que es bastante cómodo jugar en móvil, por la sección que tenía. Aquí, por ejemplo, está nuestro comandante, nuestro rey, que somos nosotros. Y vamos a ver dónde están las tropas de mi hermano, como han dicho, pero son estas de aquí, si no me equivoco. Pero bueno, vamos allá. Vamos a movernos, creo. Bueno, estas tropas son mías. Tengo que buscar las tropas de mi hermano. A ver. Hay distintos mapas, como podéis ver. Vale, mapas económicos, militares y tal, como que se simulan unas rutas comerciales. Y ya digo, estoy ahora buscando las tropas de mi hermano, que antes las he visto sin problema, ¿no? Ya no las estoy viendo. Es que me resulta como más visual el móvil. No, definitivamente no las estoy viendo. Ahora voy a volver a darle al tutorial. Debería saltar. Reisa los feudos donde no han aparecido las tropas de tu hermano, derrotar a sus ejércitos y conquistar sus feudos. Vale. Vender feudo, edificio, reclutar, reclutar, vender feudos, conquistar. No puedes conquistar este feudo, pues no hay tropas aliadas defendiendo el terreno. Vale, pues tengo aquí mis tropas, así que entiendo que estos sí que los puedo atacar, ¿no? Conquistar. No. ¿Tropas? Qué raro, tío. Es que en la otra partida de prueba que estuve haciendo, sí que lo vi claramente. ¿Sabéis? Me está rayando esto un poco. De la orden de atacar a sus tropas y una vez derrotadas podrán conquistar... Ya, sí, yo los quiero atacar a Igoth, pero... Si tengo aquí mis dos ejércitos... Aquí están mis tropas, ¿no? Vamos a reclutarlos. Es que antes me daba la sensación... La... Mover. Antes me daba como la opción de atacar. Mover. Mover. Hacer derecho sobre un feudo. Nada, no lo estoy consiguiendo, ¿eh? No, no lo estoy consiguiendo. Pues lástima, ¿eh? Porque ya digo que esto en mi... En la partida de prueba sí que lo he conseguido. Sí que he visto claramente dónde están las tropas de mi hermano. Pero ahora, por desgracia, no lo estoy consiguiendo. Entonces, no está siendo del todo justo este tutorial. O sea, quiere decir que no estoy consiguiendo enseñaros un poco, pues, cosas que quería enseñaros, ¿no? Ver, aquí claramente está mi personaje. Pero me dice que no tengo tropas defendiendo el terreno. Pero sí que las tengo, entonces... Es curioso eso. Es curioso porque os quería enseñar más cositas, tío. No, claramente no lo estoy consiguiendo. Igual lo he bugueado o algo. Ahora voy a poner un mensaje en el Discord. A ver si no respondo bien prácticamente. Es curioso esto. Pero bueno, hay talones de anuncios para... Con cositas. Hay mucha interacción con otros jugadores. Que como digo, os lo puedo enseñar. Que por ejemplo habría otro jugador. Vale, podríamos hablar con él. O pedirle ser su vasallo. Supongo que no le interesará que estemos ahí cerca de él, ¿no? Podemos investigar nuestro propio personaje. Ver ficha. Ahí está. Vale. Y tiene atributos. Por ejemplo, este es administrador. Que administrador lo que hace es darnos... Eh... Bueno, estará por ahí, ¿no? No lo estoy viendo ahora, pero administrador pues nos dará algo en concreto, ¿no? Por ejemplo, mi otro personaje era... Ah, mirad. Aquí administrador más 5% extra de la ganancia de los impuestos. O sea, que eso nos va a venir bien. Para empezar a empastarnos. A ver si puedo atacar algún feudo mío. Igual es eso, ¿sabes? Reclutar. Reclutar. No sé, se me hacía más interactivo en el móvil, ¿eh? También os digo. Aquí como que no se hace del todo claro lo de mover tropas y tal. Igual hay hotkeys o algo. Mover. Que rayado. A ver, voy a poner una foto en el... En dudas. A ver si alguien me responde y mientras tanto pues os voy enseñando cositas. Aquí por ejemplo tendríamos todos los feudos que controlamos. Que cada feudo está sobre un terreno. Y según el terreno que tengamos pues ofrece unos recursos o no. Cuando conquistamos unos feudos tarda como unos días en estabilizarse. Como digo, cada día pasa cada media hora más o menos. Y no sé, son como ocho días. Y luego depende si tenemos un puente. Por ejemplo, este territorio habría que intentar conquistarlo, ¿sabes? Porque este es como bastante interesante. Puedo aquí por ejemplo reclutar unas tropas. Y... A ver si podemos venderlas sobre... Moverlas sobre esto. Pero es que no me deja mover, tío. Clic derecho sobre feudo. Joder, pues en la versión de móvil no tengo absolutamente ningún problema. Ya aquí me está... Me está rayando. Le doy a mover. Se envió a la orden de movimiento. Las tropas irán a la velocidad de la más lenta. Por lo tanto en el grupo dos casillas por día. Y se mueve aquí automáticamente. Bueno, pues eso. Se van a mover a una casilla. Entonces cuando pase el día. Yo tendré tropas aquí. Mierda que se me ha dormido la pierna. Yo tendré tropas aquí. Entonces puedo conquistar este feudo, ¿vale? Y será mío. Además este es interesante porque aquí hay un puente. Y los puentes son especialmente valiosos. Son muy buenos a nivel defensivo. Por lo que tengo entendido. Y eso mola bastante. A ver, voy aquí a intentar hacer lo mismo. Igual tengo que... No, pero se están moviendo aquí. Yo quiero que se muevan aquí. Mover. Pero sí que tengo tropas, tío. Están aquí todas mis tropas. Detener. ¿Cómo les digo yo que se muevan al siguiente? Ah, tengo que marcar como las coordenadas. Y darles a que se muevan. Ah, amigo. Vale, vale. Tenía que tener como marcado el feudo. Ya les puedo decir a mis tropas que se muevan. Ahí está. Pero aquí ya tengo tropas. Ese es mi rayado. 300 tropas. Ah, aquí. 300 tropas de mi hermano. Tenía que bajar. Puedo atacar. Ahí está. Hemos atacado las del líder del feudo. El ejército atacante se presenta con las siguientes tropas. 80 soldados, 40 lanceros, 40 arqueros, no sé cuántos, ¿no? Está presente el mismo traxa, solo que nos da el doble de moral. Vale. Y vemos el resultado. Y hemos ganado. Vale. Esto ha sido una aniquilación. No ha quedado nadie vivo. Vale, entonces yo creo que ya tengo el dominio del feudo y puedo conquistarlo. Veamos el resultado. Y hemos conquistado el feudo. Perfecto. Vale, ya hemos completado el paso 4. Y tenemos que conquistar ahora el otro feudo, que es este de aquí. Vale, pues vamos allá. Y aquí abajo, efectivamente, están las tropas de mi hermano. Vale. Pues esto ha sido más problema de la resolución de la pantalla que otra cosa. Así que he pedido disculpas. No era problema del juego en ningún momento. Veamos el resultado. Y aquí lo mismo. Pues vamos a poder conquistar el feudo sin ningún problema. Vale, pues ya hemos asentado nuestro dominio sobre estas casillas. Ya tenemos que reclutar en los feudos que ya tenemos. ¿Vale? En los recién conquistados, pues nos va a decir que no podemos, porque como veréis por aquí, pues va a tardar 8 días, es decir, 8 turnos, es decir, unas 4 horas, en organizarse. Entonces ya podremos hacer uso de estos feudos con normalidad. Bueno, vamos a ir reclutando aquí. Reclutemos. 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 No sé si con esto ya está. Igual no puedo reclutar más, ¿eh? Ya se reclutó. Es que haya reclutado en varios. Entonces, igual me falta reclutar en un sitio. Puedo licenciar estas tropas. Y reclutar. No, no me deja. Bueno. Vale, ahora lo ideal sería que junte todas mis tropas. Entonces voy a marcar esto. Bueno, vamos a marcar esta mejor. Como objetivo. Y vamos a mover. Ok. Voy a mover todas mis tropas aquí. Y vamos a juntar como un gran ejército. Que creo que eso va a estar guay. Ok. Se junten todos ahí, ¿sabéis? Llamarse a un ejército para ir a conquistar esta provincia. Si podemos. Podemos mover esto. Vale. Bueno, no sé si me decía la misión que me moviera a mi capital. Creo que la misión me decía que me moviera a la capital. Ahí está, voy a mirarlo. Cinco minutos pasa el turno. Así que, con cuidado. Sí, hay que moverlas a la capital. Vale. Pues vamos a mover todas a la capital. No pasa nada. Ya lamento un poco la rayada del principio. Pero bueno, así si alguien juega en resolución pequeña. Pues también tiene que darle al scroll. Scrollear hacia abajo. Y ya está. Ahí está. Aunque esas se tienen que quedar quietas. Ahí está. Hemos llegado al paso 6. Y tenemos que comprar equipos para los soldados en el cuartel. Vale. 50 para los soldados y 50 para los arqueros. Esto es interesante, tío. Nos venimos aquí al cuartel. Y aquí en el cuartel podemos comprar equipamiento para nuestras tropas. ¿Vale? Para los soldados y para los arqueros. Nos han dicho. Así que vamos a comprar 50 de equipamiento. Y 50 para los arqueros. Ahí está. Hemos completado la misión. Y mientras llegan las tropas debemos reclutar en todos los sitios. Y equiparlas. Vale. Vamos a terminar de mover las tropas hacia donde debíamos moverlas. Y ahora tenemos que esperar un poquito a que pase el turno. Así que tampoco pasa nada. Cuando pase el turno se harán movido todos aquí. Y en principio lo que podemos hacer mientras tanto en el cuartel, si nos han llegado el equipamiento, es equiparlo. Bueno, pero tienen que estar todas las tropas juntas. Nos merece mucho la pena equiparlo ahora. Vale, y como veis tenemos bastante pasta de spot que lo usaremos más tarde por eso en mejorar edificios y esas cosas. No estamos muy lejos de Toledo, ¿no? Francamente. Ni de Córdoba. Supongo que son conquistables. Bueno, a mí me da la sensación de que Córdoba es parte de la IEL. Consejo de Córdoba. O sea, no sé si esto sería conquistable. O soy parte yo de este reino, ¿sabéis? Igual yo soy como parte política, por así decirlo, del reino. Entonces no puedo hacerme con esto ya que es como parte mía. O sea, soy parte de este reino. Pero igual yo podría, por ejemplo, irme a conquistar, yo qué sé, a los cristianos, ¿no? Igual es como las más religiosas. Estoy bastante cerca de la frontera, lo cual no me parece muy emocionante. Porque me pueden partir la cara, ¿no? Aquí podemos ver las órdenes pendientes. Supongo que podemos apilar órdenes. Aquí hay un tablón como de anuncios. Taberna global. Podemos poner buenos días o aramperes. El amor de un hombre. A ver, a ver, ¿qué ha puesto este señor? Quedan cinco minutos para enviar otro mensaje. Esto es como un... Morósala. El amor de un hombre por una mujer se desvanece como la luna. Pero el amor de un hermano por un hermano es permanente como las estrellas. Y perdura como la palabra del profeta. Ojo. Alaba solo a Dios, críticate a ti mismo. Crónica es de un largo viaje. Aquí hay un pavo haciendo una R. El Maimonides tú. No veas. Maestro, mercader, pasión de Atenas. Ojo. No sé, me está malando bastante el juego, tío. Se han pegado un currazo, tío. Creo que es como un equipo indie. No sé si son tres personas o algo así. Me dijo el jefe un día. Todos bajo el único Dios. Aquí la gente está roleando un poco. Me estoy sintiendo mal de haber puesto buenas tardes, waramperes. ¿Puedo editar esto? Voy a borrarlo. Aquí la gente se lo está currando mucho, tío. O sea, se están roleando y tal. No voy a ponerle un mensaje troll. Que es un poco... Tocanarices, ¿no? Pero bueno, voy a explicaros un poco lo que os he enseñado antes del mapa. Bueno, aquí estáis viendo la capa militar. Aquí uno se está moviendo un poco más lejos. Creo que es este. No, no, no. Vení aquí. A ver. No, pues uno se está moviendo hasta aquí. Creo que igual este. Ahí está, era este de aquí arriba. Vale. Y eso, hay varias capas. Creo que esta es la económica. Y como digo, en teoría, pues... Según lo que entendí, ¿vale? Hay algunas provincias que valen un poquito más. Pero hay como rutas comerciales, si no me equivoco. Pero bueno, me pregunto hasta qué punto podremos hacernos con control del mapa. A ver, este juego está como muy orientado a jugar con otras personas. Así que supongo que el tema de alianzas, traiciones, etcétera, está al orden del día. Y supongo que mucha gente se va a hacer cuenta para venir aquí a partirme la cara. Pero bueno, bienvenidos, Searis. Y la verdad que es un juego que me viene bien, tío. Porque ahora en verano, yo tengo un poco complicado jugar mucho rato o seguir en el ordenador. Entonces, pues puede estar ahí con el móvil mirando cositas. En plan, tirando y tal. ¿Sabéis? Eso lo veo ahí. Aquí vemos todo nuestro ejercito. Vamos a intentar condensarlo en un único ejercito. Y aquí tenemos noticias también. Bienvenidos. Esperemos que disfrutéis y que veáis una experiencia diferente. Os agradezco de antebrazo que tengáis más paciencia con los fallos. Yo en un momento no encuentro ningún fallo. Aparte que soy mongolo, personalmente. Pero salvo eso, pues está bien. Y entiendo eso, pues que los jugadores judíos están un poco por todas partes. Los jugadores cristianos, pues estarán por Europa. Los aracenos, pues estamos por el norte de África. Y la parte de Iberia, pues que pertenecía al Andalus. Esto, pues no sé. ¿Qué será? O sea, porque yo entiendo que los moros llegan al sur de Italia y tal. Pero... A ver, pedir vas allá. Eric Belarre. Está ahí. Me cagaría. O sea, no sé hasta qué punto hay inteligencia artificial, ¿sabéis? Filópolis. Ya vamos a ver Anatolia, un poco. Bueno, por aquí estaría Troya, el postform. Y el mapa está bonito, tío. Igual así de primera vez os choco un poco, pero bueno, Túnez. Mi ultrapartida yo estaba por aquí. Igual sigo estando por aquí. O sea, yo estaba cerca de Orán. Aquí. Estaba por aquí, como en las montañas. No sé si me voy a encontrar. Igual es que no lo veo porque son de otro reino. Languad. Igual es que no veo los jugadores que están por aquí. Pero lo que digo, yo estaba bastante cerca de Orán en mi otra partida. No sé, hay como un buscador de jugadores o algo así que lo puedo ver. Hay como una clasificación. Supongo que la gente está jugando ya desde ayer. Habrá gente muy loca. Bueno, los que van primero son banqueros, ¿eh? Ojo, los judíos. De los ciríes. Saci Imperio Romano, Imperio Bizantino. Vamos a explorar. Este pavo tiene 22 feudos. Nivel 4. Yo he subido antes en mi partida el nivel 2, creo. A ver, como digo, esto lleva dos días, ¿vale? O sea... Sin señor, vasallos, tratados, contratos... Pero no puedo ver dónde está. Posición. Oh, está aquí en Malacca. Vale, pues efectivamente confirmo que si están muy lejos los jugadores no los veo. O sea que ya digo yo que tenía como mi otra cuenta por aquí. De hecho, yo diría que estaba rollo aquí. Incluso creo que estaba rollo aquí. Supongo que es que era por ahí. Bueno, en 20 segundos pasa el turno. Vamos a ver cómo se trasladan nuestras tropas. Ahí está. Y en principio deberían juntarse todas aquí. Debería poder stackearlas, ¿no? Y creo que se cumple la misión. Utilizando el turno. ¡Cao! No sé cuánto tarda, ¿eh? Es la primera vez que estoy como en directo viendo a ver cómo pasa un turno. Igual tengo que darle al F5 o algo así. Igual tardaron un poquito más. Ahora lo voy a actualizar. Ahí está. Vale, vale. Tenía que darle al F5. Ya, ya está. Hemos pasado al siguiente turno. Recrutan la principal si no la habías hecho. Ah, que no he equipado a los campesinos, ¿cierto? Cierto, cierto. No los he equipado. Ahora, puedo juntarlos. Unir todas. Vale. Y tengo que equiparlos en el cuartel Vamos allá Vamos a poner todo el equipamiento que podamos Y aquí los que encuentro también De equipamiento que hemos sacado Las tropas son más fuertes Y eso ya hemos pasado a la siguiente Vale, entonces voy a hacer una nueva conquista Así que Voy a dividir en dos mi ejército Si puedo O sea, no sé cómo se hará esto O sea, que hay como un botón de dividir Supongo que es ir seleccionando, ¿no? En plan Y yo esto Y le doy a Bueno, esperamos hacerlo así Vamos a marcar eso Y vamos a mover como al Un ejército así más grande Le voy a mover Vale, y entiendo que se me está moviendo Parte del ejército Vale, pues eso En un par de turnos En un turno estarán ya allí Así que, bueno, mi idea Es traeros un pequeño vídeo Cada día Enseñándoos un poco mis avances O si me han partido algo así Os animo a meteros, tío Es gratis No he visto ningún tipo de microtransacciones O algo así No sé de qué planean vivir los Warampers Y nada, chicos Os animo a echarle un vistacillo Y vamos viendo Que yo creo que puede estar curioso Si jugamos a esto todos juntos, chicos Y puede ser muy divertido Así que, nada Os animo a echarle un vistacillo Os dejaré por el enlace en la descripción Ya habéis visto que registrar así tal Es muy sencillito Y vamos a ir haciendo el tutorial Y esas cosas Así que, nada Si todo va bien Mañana trae otro vídeo O cuando lo conseguiré En plan interesante Y nada Nos vemos en el siguiente Chao, chao